Será un frío el día de hoy Yo pensé que ya el de ayer nomás Hoy día otro más Yo tengo un sueño y lo voy a realizar Una vida relax que yo voy a disfrutar Nadie se imagina el futuro que me espera Le pido ayuda a Dios que bendiga mi carrera Vamos papá Dios agradecido estoy contigo Porque cuidas mi familia y porque me mantienes vivo Por darme a Naín que es la mujer más importante Me inspira todos los días Ella es mi motor de arranque Porque me das el talento de pensar y de escribir De darme a conocer que yo soy el lápiz sin fin La gente ya lo sabe pero es en detalle Que se entere todo el mundo sale invicto de la calle Gracias a ti, a tu poder y a tu gloria Y que gracias a la vivencia puedo contarme la historia La gente que me siente sabe que yo soy real No quiero ser millonario pero que no falte el pan en mi mesa Muchas veces partí mi cabeza Tan solo de pensar en estos días de pobreza Pero de recordar momentos duros impactantes Es lo que está logrando que hoy en día me ponga alante De mucha gente que no goza mi victoria Pero el lenguaje me dijo dale estamos haciendo historia De ahí no paro bola ni a mediocre ni a pendejo Y de ver como evoluciono ya me considero viejo Tengo un sueño y lo voy a realizar Una vida relax que yo voy a disfrutar Nadie se imagina el futuro que me espera Le pido a Jehová Dios que bendiga mi carrera Historias que yo canto y ninguna son copiadas Recuerdo tristeza, odio, no hay ningún cuento de ara Esta canción es dedicada para mi sueño y para mi gente Esto es un free Vamos a darle play Este es el Fat JC El Apis Sin Fin Un saludo para toda la gente que se me quejó ayer Que no la te lo ve Que es solo Oscar, Oscar, Oscar Decora, lo llevo ¿Me entiendes? Este es el Fat JC Imperial Record 2014 Yeah